Shhh 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 ¿Cómo vas a cortar mi pelo? Mira, 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 pero está allá Está roqueadazo Ay cierto, se acaba de dormir ¿Estás pensando lo mismo que yo? Una broma Creo que es nuestro momento de cobrarle la cosa que me ha hecho Ahorita es que se cobre todo lo que le ha hecho ¡Ay, Dios mío! Todos, 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 todos Ahorita sí Tiene que ser algo épico, algo épico ¿Qué puedo hacer? ¿Botemos ni agua? ¡No, no! Estoy al posado de moda todo el tiempo botando agua No, no, otra cosa, otra cosa A ver, a ver, a ver Déjame ver, déjame pensar algo muy loco Así para... Que sea algo loco Que le haga alocarse Déjame ver qué está haciendo A ver, está dormido Está así Con el pelo suelto Cortemos el cabello Como el olor marco Oye, sí Vos te vas por la tijera Y voy por el agua Mientras estás cortándole Ya Y ahí yo me estoy subiendo encima el agua ¿Ya? Pero si se despierta Si me subo calladito Ahí vas a cortarle suavito, suavito, suavito Y ahí Mientras cortarle y me subo encima Estoy listito y una que acabas de cortarle ¡Bum! Valde de agua ahí Ay, Dios mío, no, eso va a ser extremo Ojalá no se enoje Vamos, vamos, vamos Acompañen, acompañen Mis gines, vean Les vamos a botar esta agua Y este balde está sucio Está con plumas de gallo Para hacerle más épica la broma Ay, tengo miedo Vamos a ir despacito Para que no sientan Ay, ay, tengo miedo Se va a enojar No, no, verás Oye, oye Nos acercamos así, así calladitos Y yo voy a subirme para hacer el balde Después que me pasa el balde Y voy a estar encima listito Y después de eso nos coges Y le cortas el gloria Y nos damos el balde de agua Pero que no sientes hoy Ya se despierta No, vamos calladitos Sin hacer sentir Me voy a sacar los zapatos Para que no se escuche la hierba Ojalá no se despierte Tengo miedo Me da miedo que se enoje No se es cierto Esa es la más ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? ¿Por qué botaron agua? Estaba dormidote Cargoso Te estoy cobrando la broma que me hiciste Está bien, está bien Ruth Atente a más bromas que se brincan Me sentó autito en mis zapatos Estaba volviendo seco y me hacen despertar No se me hace Uy, bájate Gordi Vamos, vamos Ya nos vamos, Pedro ¿Se va ya? Si, ya nos vamos, chao Es de yegua Uy, es que ve Uy, mi pelo ¡Tapamos, Pedro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!